Nuevo Mundo Televisión Nuevo Mundo Televisión estuvo presente en la muestra internacional del Film and Food Festival en las paradisiacas playas de Huatulco en México, donde el platillo principal fue el cine y la comida. Dentro del festival se llevó a cabo el concurso de paella, en donde el ganador fue el chef Javier Olivo con la paella del mar. Javier Olivo es el que tiene la paella ganadora el día de hoy, la paella del mar. En el concurso de gastronomía prehispánica, el primer lugar fue para Café Casamayor, con el platillo Conejo con sabor a Oaxaca, que representará a México en el Festival Internacional Autóctono de Cine, que se llevará a cabo en Quebec en el año 2012. En el Festival de Cine se presentaron varias películas de corte internacional, con el tema de la comida como Bon Appétit, arquitectura y gastronomía del vasco Oscar Alegría, y el cortometraje El Totopo, que causó sensación de los asistentes porque muestra la manera artesanal de la gastronomía oaxaqueña, dirigida por un nuevo valor, Francisco Morales. El director Leopoldo Soto nos comenta. Bueno, la idea de este festival es de visualizar al cine y a la gastronomía como identidad cultural, inspirado un tanto en cineastas como Luis Buñuel, para quien la gastronomía era una inspiración, lo vemos a lo largo de todas sus películas, y él mismo era un gran gastrónomo, dedica un capítulo de sus memorias a la gastronomía, y no en balde, este festival fue inaugurado con Viridiana, con el lujo de que estuvo Silvia Pinal, presentando la película, contando anécdotas, y también tiene una gran influencia en Alfonso Reyes, que fue un ensayista fuera de serie e incidió tanto en el cine y la gastronomía. Fue gracias a Aeroméxico que pudimos llegar hasta las Bahías de Huatulco, donde convivimos con varias personalidades del cine y televisión nacional e internacional, como el crítico de cine Fernando Bañuelos, la actriz mexicana Arcelia Ramírez, y la conductora de televisión Chepina Peralta, quienes recibieron un merecido homenaje por su trayectoria. El director del festival, Leopoldo Soto, fue el encargado de entregar dichos reconocimientos, elaborados por el artista mexicano Héctor Domínguez. Este festival vincula el cine con la gastronomía, haciendo degustaciones previas a las proyecciones, y todas las películas están relacionadas con gastronomía, películas, cortos y documentales. Nuevo Mundo Televisión, siempre presente, llevando los mejores momentos del cine y televisión desde México.